Más de uno Puerto Llano, con Roberto García Menguillán. Pues cuando son las 13 horas 38 minutos seguimos en riguroso directo a través de las ondas radiofónicas de Onda Acero Puerto Llano y también en nuestra televisión provincial y más televisión. Ya saben que en esta casa nos gusta recibir a la buena gente y el invitado de hoy, además de ser buen amigo, es de esas personas que a todos nos gustaría que formaran parte de nuestra vida. Se introdujo en política muy joven y llegó a alcanzar un sueño. Su sueño, el de ser alcalde de su pueblo, Alcázar de San Juan, la cuna de Miguel de Cervantes. También ha formado parte de las filas populares en la Diputación Provincial de Ciudad Real. Su bondad, honradez profesional en todos los sentidos y el buen hacer de Diego Ortega han calado en lo más hondo de todas las personas, instituciones y gentes de bien que han tenido el honor y el privilegio de conocerle. Aún en la oposición, dentro del Ayuntamiento de Alcázar, ha trabajado con el mismo amor, pasión y entrega por sus vecinos como si fuera el primer edil del mismo. No importaba si estuviera en la oposición o en el equipo de gobierno. Lo que en verdad merecía la pena, la mayor satisfacción, era dejarse la piel por los alcazareños y alcazareñas. En definitiva, por su tan querido pueblo de Alcázar de San Juan. En estos tiempos tan convulsos que vivimos para el mundo de la política, donde también está tan denostado, puedo decir alto y claro que echaremos de menos la integridad, lealtad y el compromiso de un hombre de bien. Y me lo debo decir, y es lo más importante, un buen amigo. Ahora tendrá más tiempo libre para disfrutar de sus aficiones más queridas, de la cual una de ellas la compartimos, como es el mundo del toro. El pasado sábado incluso lo pudimos ver presidiendo un festejo taurino en cinco casas. Por cierto, si yo fuera torero, solicitaría que fuera Diego quien presidiera el mismo, porque es tan bueno que no crea ningún malestar entre los suyos. Y lo que de él dependa, eso sí, pues va a estar todo bien, porque es un hombre de bien en todos los sentidos. Un hombre bueno de verdad. Pues donde está Diego Ortega, se respira tranquilidad, amistad y mucha, mucha bondad. Pues muchísimas gracias y bienvenido, Diego. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que me emocionan tus palabras, y más viniendo de una gran persona como tú, de un buen amigo, y estando en esta casa tan querida por mí, y en la que siempre me habéis tratado tan bien, aquí en los estudios de IMAS Televisión, de Onda Cero Puerto Llano. Y la verdad es que, bueno, pues como digo, son palabras muy emotivas, que me llegan al corazón, y como sé que lo dices de verdad, y viniendo de ti, pues son mucho más emotivas aún. Y por tanto, pues agradecerte a ti, Roberto, a esta casa, por, bueno, por darme la posibilidad de compartir, pues un ratito aquí con vosotros, de forma tan agradable como siempre solemos hacer. Han sido palabras de improvisación, pero cuando todo el mundo hablamos de Diego Ortega, es que nos sale del corazón. Por tanto, Diego, la verdad, bueno, te mereces esto y mucho más. Vamos a ver en primer lugar cómo fueron, bueno, tus inicios en el mundo de la política. ¿Por qué Diego Ortega decidió, pues, adentrarse en ese también fantástico mundo de la política? Porque al fin y al cabo lo que haces es ayudar a, bueno, a tus vecinas, ayudar al fin y al cabo a la sociedad. Sí, al fin y al cabo la política, la política entendida con mayúsculas, es, pues al cabo, al fin y al cabo, pues esa vocación de servicio, de servicio público a los ciudadanos, a los demás, a tus vecinos y, por tanto, es algo apasionante, ¿no? Cuando alguien decide entrar siempre con ofrecimientos de otras personas, pues anímate, colabora, participa, y uno cuando empieza a participar y adentrarse en el mundo de la política, pues la verdad es que es un mundo apasionante. Y es cierto que yo, pues, cuando terminé la carrera, año 2003, año 2004, cuando yo empecé a implicarme en diferentes movimientos y colectivos vecinales, concretamente en el Consejo Local de la Juventud de Alcázar, en diferentes colectivos juveniles de Alcázar, y empecé, pues, a sentir esa inquietud por hacer algo, en este caso por los jóvenes, y ahí fue cuando ya me adentré cada vez un poquito más, primero como un afiliado normal del Partido Popular, de Nuevas Generaciones, y poco a poco, pues, me fueron ya proponiendo, pues, presidir Nuevas Generaciones de Alcázar de San Juan, y posteriormente, en el año 2007, entrar como concejal en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, cargo que con todo orgullo, pero también con la responsabilidad, la que supone ser concejal de un ayuntamiento tan importante, digo importante porque en mi pueblo, en mi ciudad, lo mismo puede decir cualquier concejal de cualquier municipio de España, esa importancia y responsabilidad que conlleva representar a los vecinos como concejal, y que, bueno, pues, ha durado, pues, prácticamente, bueno, prácticamente, no, 14 años de mi vida, prácticamente los años más importantes de mi vida, los he entregado, los he dedicado a la política, junto a mi trabajo, y cuatro de ellos siendo alcalde de Alcázar, y que, bueno, pues, con mis aciertos compartidos con mis equipos de trabajo y con mis errores que asumo como propios, pues, ha sido un orgullo defender, trabajar y representar a mi pueblo, a mi ciudad y a todos los vecinos de Alcázar de San Juan. Llega hasta la alcaldía en el año 2011, y vamos a recordar ese paso siendo alcalde de Alcázar de San Juan, además, un alcalde referente, no solo a nivel provincial, ya si no a nivel regional, porque cuando fuiste alcalde, pues, la verdad que Alcázar, pues, estuvo en lo más alto. Era nuestra obligación y era nuestra responsabilidad, y creo que lo conseguimos. Creo que Alcázar de San Juan vivió aquellos años complicados, años difíciles, años en los que la crisis, crisis generalizada y crisis global, hacía estragos a todos los niveles, pero es cierto que en Alcázar supimos mantener el pulso a esos años tan complicados y a pesar de las circunstancias económicas, fuimos capaces de generar empleo, de generar trabajo, de generar riqueza, de mantener el nivel de creación de empresas en Alcázar de San Juan. Las empresas, al fin y al cabo, son el motor de la economía y las auténticas generadoras y auténticos motores de creación de empleo, y fuimos capaces de convertir nuestra ciudad de Alcázar de San Juan en ese referente provincial y regional de mantenimiento y de creación de nuevas inversiones empresariales y que se unían también a las inversiones productivas que desde el propio ayuntamiento llevamos a cabo, a través de nuevas infraestructuras, de nuevos proyectos, y que Alcázar continuase siendo en esos momentos, incluso más que antes, la locomotora de la provincia y de la región. Y utilizo el símbolo de la locomotora no por casualidad, sino porque Alcázar también es ese referente desde un punto de vista del ferrocarril, ferroviario, y que en aquellos años también algunos proyectos que tenían que ver con el ferrocarril, como la declaración de Alcázar como nodo logístico prioritario dentro de las redes transeuropeas de transporte de mercancías, por ferrocarril, y que fuimos capaces de declarar a Alcázar como ese nodo logístico prioritario a nivel nacional e internacional, con los consiguientes avances en cuanto a la plataforma logística y otros proyectos y otras infraestructuras que en aquella época, a pesar de las circunstancias, fuimos capaces de seguir en marcha, de impulsar, y que aún así siguen en pie. Y como decías, Roberto, en esas palabras que has tenido, estando también en la oposición, hemos seguido defendiendo, hemos seguido apoyando, porque independientemente de estando en la oposición, estando en el gobierno, independientemente de estando en un partido o en otro, mi partido es el Partido Popular, lo sigue siendo y siempre lo seguirá siendo, siempre hemos defendido lo mejor para nuestra ciudad, incluso por encima de los intereses partidistas, porque entiendo que en un municipio, en una ciudad, en un pueblo, al fin y al cabo lo que nos uno es trabajar por nuestros vecinos, y eso es lo que hicimos desde el Partido Popular, desde el Grupo Municipal Popular, en el gobierno, en la oposición, y es lo que siempre hemos defendido desde el Partido Popular de Alcázar San Juan. Diego, ¿y por qué decides dejar la política? Porque la vida es cuestión de etapas. La vida son etapas y mi etapa en política, que comenzó en aquellos años, 2003, 2004, 2005, 2007, cuando entré como concejal, han sido años muy apasionantes, años de compromiso y de entrega prácticamente total a la política, pero la política también entiendo, y siempre lo he pensado así, desde el minuto uno en el que me enrolé ya en política, de una forma más activa, siempre he pensado que la política debe ser una etapa en la vida, en la vida de los políticos, y hablo de los políticos en general, en donde hay que, como dicen también los taurinos, hay que saber entrar y hay que saber salir. Entonces, pues yo entendía que era el momento en el que debía salir, debía dejar paso a otras ideas renovadas, otras personas, otros proyectos, entiendo y así sigo entendiendo que el proyecto del Partido Popular en Alcázar debe tomar un nuevo impulso, y ese impulso que, junto con el equipo de hombres y mujeres que le dimos hace unos años, pues debía tener continuidad en otras personas, y lo más conveniente era dar un paso al lado. Hay que decir también que nadie me lo ha pedido, nadie me ha presionado para ello, sino que ha sido una decisión estrictamente personal, meditada, dialogada, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de partido, y al fin y al cabo, pues creo que la vida, pues también se trata de entrar, de salir, y de hacer otras cosas más allá de la política, porque aunque parezca que no, hay vida más allá de la política, ¿no? Y los que llevamos tantos años, también, pues creo que necesitamos hacer otras cosas diferentes a la política, y que, bueno, pues desde ese agradecimiento a mis compañeros, a mi partido, y desde esa intención de seguir colaborando en todo lo que haga falta y lo que necesite mi partido, y lo que necesite mi ciudad, lo que necesite mi ayuntamiento, también se lo trasladé a la propia alcaldesa, de mi voluntad de seguir trabajando por Alcázar en todo lo que haga falta. Tengo que decir que el día que hiciste, bueno, pues marcharte a la política, llegó un aluvión de felicitaciones, bueno, la verdad es que ha habido consenso en todos los diferentes grupos políticos, incluso, pues que todos, te ha dado la gracia y te ha dado la enhorabuena, porque es que has hecho, vamos, de lo bueno a lo mejor, la verdad que Diego puede estar bien orgulloso de ello, ¿eh? Ciertamente me encontré bastante abrumado durante esos cuantos días, ¿no? Bueno, recibí, pues, esos siempre comentarios de agradecimiento, comentarios de, bueno, pues, de todos esos años que había estado en la política, tengo el orgullo de haber hecho muchos amigos, no solamente en mi partido, sino también en todos los partidos, y como siempre he dicho, en la política no hay enemigos, sino que hay rivales, hay rivales políticos, pues, como en el deporte y en cualquier otra disciplina, y yo he hecho muchos amigos en política, como digo, en mi partido, pero también fuera de mi partido, y, bueno, pues, esas experiencias, esas amistades y, sobre todo, pues, esos, todos esos comentarios, esas llamadas, esos mensajes, esos, pues, que recibí durante los días en donde anuncié mi retirada, pues, también dicen lo grande que es la política, ¿no?, en cuanto a lo personal, en cuanto a las personas que descubres y en cuanto a las amistades y a los buenos compañeros de camino que hace la política, a pesar de lo que muchas veces se traslada, ¿no?, esa crispación que muchas veces vemos actualmente, lo estamos viendo también en algunos sitios, de una forma, pues, un poco desagradable, ¿no?, que parece que la política es crispación, no, la política, momentáneamente, por las circunstancias puede parecer que es cierta crispación, pero, en definitiva, es algo también que gratifica, que llena a las personas, y yo me he sentido muy lleno y muy satisfecho, como digo, con mis aciertos y con mis errores, pero muy pleno y muy realizado de mi labor como político de pueblo, que al fin y al cabo es la política más directa. Utilizando también el largo taurino, que tanto nos apasiona, pues, las grandes figuras del toreo, pues, cuántas veces, pues, no han reaparecido, se han ido, han vuelto. ¿Esto es un adiós o un hasta pronto en política? De momento es un adiós. Yo cuando... ¿Lo tienes claro? Sí. Te decía que era una etapa, y la etapa en política... Porque es muy joven. Yo entiendo que, en mi caso, pues, ha llegado a su fin. Pero es cierto que los que tenemos ese gusanillo de que nos gusta la política, pues, siempre lo llevamos dentro, ¿no? Y, oye, no sé si eres muy joven o no soy muy joven, ya voy peinando canas. Es otra cosa de las que no me he ido en política, déme las canas, pero bueno. Nunca se sabe las vueltas que da la vida y si en un futuro, pues, ese gusanillo volverá a aflorar o no. De momento la intención es, pues, hacer otras cosas, tener tiempo para otras cosas, para seguir centrado en mi trabajo, mi familia, otras cuestiones que eran complicadas llevar a cabo durante ese compromiso en la política, y de momento, pues, es un adiós. Pero la vida, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, y te vuelvo a repetir, ese gusanillo de la política, pues, siempre está ahí, y nunca se sabe, nunca se sabe. También has sido diputado provincial. Eso también ha sido un honor para ti. Fue un honor y fue también una experiencia gratificante y una experiencia muy intensa, ¿no? No solamente tener la satisfacción y la responsabilidad y el orgullo de trabajar por la ciudad de uno mismo, como Alcázar de San Juan, sino también conocer la realidad de toda la provincia, ¿no? de tantos hombres y mujeres de una provincia tan extensa, pero tan rica desde el punto de vista humano, como nuestra provincia de Ciudad Real, que tanto y tan bien conoces tú, también, Roberto, y conocéis aquí, y que me ha dado la posibilidad de conocer una realidad, pues, que me ha llegado también a lo más profundo de mi corazón, ¿no? por conocer tantas realidades, tantas personas, tantas experiencias problemáticas que tiene nuestra provincia y eso me lo proporcionó, pues, tener esa oportunidad de ser diputado provincial del Grupo Popular en nuestra excelentísima diputación y, bueno, pues, ahí quiero agradecer también la confianza que deposito en mi partido, la dirección de mi partido, tanto el Partido Popular de Ciudad Real como el Partido Popular de Castilla-La Mancha, para que durante cuatro años desempeñara esa estallada de diputada provincial en donde también se aprende mucho y se puede también aportar mucho, no solamente a tus vecinos más cercanos, sino a los de toda la provincia y, bueno, y por extensión también, pues, a los de toda la región, ¿no? Llevo después tanto tiempo en política, ¿con qué te quedas de todo este tiempo? Bueno, me quedo un poco, pues, con las personas, me quedo con las situaciones de haber podido ayudar, contribuir a paliar en la medida de lo posible, pues, tantas situaciones problemáticas y haber podido solucionar situaciones verdaderamente angustiosas de personas, de matrimonios jóvenes. Se me viene a la cabeza ahora, pues, cuando aparecía en mi despacho de alcalde, pues, un matrimonio joven de mi edad, incluso más jóvenes, con un hijo y que te decían, es que no tengo para darle de comer. Poder ponerle solución, en la medida de lo posible, a ese tipo de situaciones, pues, son con las que uno se queda, ¿no? Aparte, bueno, pues, también, pues, con ese cariño de las personas y esa cercanía y esas amistades que también se hacen en política. Pero, sobre todo, poder solucionar, no grandes proyectos, que obviamente también son muy importantes y solucionan la vida de muchas personas, ¿no? Grandes proyectos, grandes infraestructuras y grandes actuaciones que también proporcionan trabajo y proporcionan riqueza. Pero, a lo mejor es más difícil ponerle cara, pero cuando le pones cara a situaciones muy aisladas y situaciones que, tal vez, no salen en la prensa ni en los medios de comunicación, pero que, bueno, ves que, desde tu responsabilidad como político y esa política cercana de lo que es lo local, se pueden arreglar muchas cosas. Eso es con lo que me quedo. La verdad que dejas el Partido Popular de Alcazar de San Juan en muy buenas manos. ¿Qué fue lo que te dijeron ellos cuando decidiste, bueno, pues, marcharte, decir, bueno, pues, que me voy de la política? Ellos me decían que me esperara. Espérate, Diego, espérate. Y les dije que, bueno, que me iba echando un paso a un lado, pero que no era un portazo en ningún caso, que yo seguía colaborando con ellos. Y, bueno, pues, ahí siguen los compañeros. Siempre me van a tener ahí, tanto mis compañeros en Alcazar como los compañeros del resto de la provincia y de la región, para colaborar con ellos en aquello que me pidan, como así sigo haciendo, pero siempre ya desde la retaguardia, ¿no?, desde la sombra y simplemente, pues, aportando la poca, mucha experiencia que pueda tener. Pero, bueno, es verdad que ellos me dijeron, me respetaron en mi decisión, pero es cierto y también hay que agradecer que me pidieron que continuara un poquito más. Pero, bueno, creo que la etapa había finalizado y era lo más conveniente para el Partido Popular de Alcazar, lo más conveniente también para mí a nivel personal y creo que ese nuevo impulso y esos aires nuevos que necesita el Partido Popular de Alcazar creo que ya se están comenzando a ver y es algo de lo que me enorgullezco y de lo que me siento tremendamente orgulloso. Diego, si se acerca una persona, conozca o no conozca, te diga, no sé si meterme en política, me la han ofrecido, ¿qué consejo le darías? Que no se lo piense, porque si se lo piensa no entra. Es cierto que durante todos estos años en política, es cierto que he dicho antes que es muy gratificante y te lleva muchas alegrías, pero no es fácil, no es fácil y sobre todo cómo está la política hoy en día, quizás está un poco, no sé, tiene también esas aristas y hay a veces que si piensas o pones una balanza o incluso estando en política o pones una balanza si te merece la pena o no te merece la pena, quizás haya algunos insabores que te digan, pues mira, no me merece la pena. Entonces yo creo que no hay que pensarlo, hay que dar el paso, los compromisos importantes en la vida que son los más bonitos y los que hacen felices a las personas son decisiones muy importantes y son decisiones que si las piensas no lo haces. Es como cuando, no sé, pues yo estoy separado, estoy, perdón, estoy soltero, estoy soltero, pero si cuando alguien se va a casar, como se ponga a pensar en el futuro no se casa, pues hay que tirarse a la piscina, hay que lanzarse y eso es lo que te hace feliz. Entonces entiendo que esto es ese matrimonio, que es la política, porque al fin y al cabo conlleva muchas horas, muchas horas de renunciar a tus propios cuestiones personales, a tus aficiones, a tu familia, ese matrimonio que una persona adquiere con la política, pues es un matrimonio que como cualquier otro matrimonio te tienes que lanzar a la piscina sin saber lo que va a pasar en el futuro y eso a la larga te hace feliz. Tu último, Diego, nos quedan dos minutillos, pues en qué vas a dedicar al tiempo libre, ahora vas a tener más tiempo libre. Sí, bueno, pues de momento seguir centrado en mi trabajo como profesor de secundaria, de educación física y bueno, pasar también más tiempo con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, con mis sobrinas, que en definitiva pues son esos ratitos que el ratito que pasa que no disfrutas con tu familia es el ratito que no vuelve, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero disfrutar más tiempo con la familia, con mi trabajo y bueno, pues haciendo también otras cosas. Me apasiona el mundo de los toros y estoy teniendo también pues muchos momentos para encontrar también esos momentos para pasar ya de la afición a la afición práctica y también me gusta, bueno, pues de vez en cuando coger los trastos de torear, ir al campo y echar también buenos ratitos allí toreando con amigos y disfrutando de esa pasión tan bonita que nos suele. Decirte, Diego, que te queremos ver por aquí en vuestra casa. Alfonso, es todo un placer y bueno, tanto problema de toros. Cuando quieras, aquí hay más televisión, andas al aeropuerto, ya no, esta es tu casa, Diego. Lo sé, porque así me lo habéis demostrado durante tantos años y para mí pues no supone ningún esfuerzo coger el coche de Alcázar y venir aquí a visitar a tantos amigos como tengo aquí en esta casa y bueno, pues así lo seguiré haciendo las veces que me lo pidáis. Para finalizar, pues decir que, bueno, la pasada semana, el pasado domingo, estuvo en el convento de las mujeres y más de Almodóvar y me encontré un azulejo que además a Paco Núñez, presidente particular, le llamó la atención y decía así, no te preguntes si eres feliz, pregúntale a los demás si son felices contigo y la verdad que yo cuando estoy contigo, la verdad que soy muy feliz, le doy fe de ello y creo que todos sus amigos igual, por tanto, somos felices contigo, Diego, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos siempre. Muchísimas gracias, Roberto, también os quiero a vosotros y esa felicidad también es mutua y es compartida. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias.